El día angelical se escucha en los dedos un dulce cantar Erickson Alexander Molano, pastor y salmista Pastorea en MSI, en la ciudad de Long Beach, California Canciones como Dios manda lluvia Soy sano, soy libre de Jesús Estoy enamorado de Jesús Alegría Rendir mi vida Han vencido a multitudes y han exaltado el nombre de Nuestro Señor Jesucristo Erickson Alexander Molano ha compartido con grandes y reconocidos ministerios y ministros en diferentes partes del mundo Y este 12 de mayo estará con nosotros en la gran vigilia de unción, la noche de los milagros Jesús es Señor ¿Cuántos dicen amén?